Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo vivir bien media entre tú y mil mares No, no puedo ahora estarme quieto y esperarte Juro mi vida no, no aguanto amor, no regresas o quedarte No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no creo amor, déme vas y todavía me juras que es la última Vivo a ti más, mejor si no me pidas No, no No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares